qué tal buenas tardes a todos bienvenidos creo que está la mayoría ya conectados mientras se termina de conectar a alguien más por si hace falta pues creo que vamos a ir iniciando y pido por favor pueden encender sus cámaras para podernos conocer verdad poder socializar de a través de la plataforma son poder conversar pero con respecto a la videoconferencia informativa verdad de del inicio de clases pues que se tiene programado para esta semana que se nos viene mi nombre es jimmy martínez muchísimo gusto soy coordinador del área administrativa de inglés corporativo en esta ocasión voy a ser el anfitrión quien va a estar acompañándolos en una sesión de construcción que dura aproximadamente entre 45 minutos una hora en donde vamos a estar tocando temas que son de interés con respecto con respecto al programa como tal verdad comenzando pues a nombre de inglés corporativo les damos la más cordial bienvenida a este programa es un programa bastante bueno y pues yo espero de que ustedes se sientan cómodos que les guste verdad se van a dar cuenta que poco a poco se va avanzando con respecto al dominio de un sillón de idioma verdad voy a compartir la pantalla por acá y pues me gustaría comenzar con la estructura y contenido del programa parte de la estructura y contenido del programa es cómo funciona este programa está financiado directamente por insafor por lo cual no genera algún tipo de costo para los participantes que se están inscribiendo sin embargo si se solicita de que se cumple una política de asistencia estrictamente verdad con respecto al 80 por ciento de conexión al programa cumplir plataforma y todo eso es lo que vamos a estar viendo a continuación verdad sin embargo el programa pues como les menciono es financiado directamente por insafor financiado por insafor y es impartido directamente por nosotros por inglés corporativo vamos a ver parte del objetivo del programa en este caso sería que los participantes puedan desempeñarse en actividades que comprendan las cuatro habilidades básicas de la lengua y obtendrán conocimiento lingüístico en habilidad del habla habilidad auditiva habilidad de lectura y habilidad de acción tenemos la meta del programa y la meta principal es facilitar a los estudiantes de las herramientas del lenguaje y las habilidades requeridas para que venga a desarrollar un excelente desempeño en diversas áreas del ámbito profesional de este modo volverse más competitivos y eficientes antes de continuar me gustaría comentarles si ustedes tienen algún tipo de duda o consulta directamente en el chat de zoom está mi compañero jonathan guzmán quien es coordinador directamente del programa verdad y ahí pueden escribir las preguntas las dudas que tengan y él estaría respondiendo en tiempo real ahora vamos a abrir nosotros un espacio también para responder preguntas más específicas de los temas que se estén abordando en el transcurso se vaya desarrollando la presentación ahora cómo funciona el programa eso es parte siempre de la estructura y contenido este programa pues es una modalidad en línea semi intensiva en donde ustedes se tienen que conectar y aprender a su ritmo y lo pueden hacer desde cualquier lugar en cualquier momento desde algún dispositivo móvil tablet o de preferencia de preferencia alguna computadora verdad puede accesar a su curso realizar diferentes tareas como ver vídeos programados realizar pruebas de comprensión relacionadas al contenido presentado participa en las clases programadas en vivo a través de la plataforma de videoconferencia que utilizamos que sería zoom con su profesor y compañeros ingresa pues desde su dispositivo móvil tablet o computadora vamos a ver la parte estructura y contenido del programa para detallar un poquito vamos a explicar esta esta tabla que tenemos acá de cómo están estructurados los módulos del programa en este caso el programa como tal tiene una duración de 15 meses que son equivalentes a 15 módulos y un total de horas clases de 600 horas en total para lograr finalizar con los 15 módulos o 15 meses de estudio en este caso vamos a iniciar con el nivel principiante módulo 1 tiene una duración en meses que es equivalente a 3 3 meses y cada mes pues es equivalente a un módulo verdad por ejemplo principiante módulo 1 es en el que ustedes están inscribiendo en este momento en el que van a participar tiene una duración de un mes así con una duración de 40 horas clases cada módulo luego ustedes al finalizar el principiante módulo 1 pasan al principiante módulo 2 y sería su segundo mes del programa sería el módulo 2 igual vamos con otras 40 horas clases luego de que ustedes finalicen el principiante módulo 2 van ascendiendo y pasan al nivel principiante módulo 3 con otra duración de 40 horas clases al finalizar el módulo o el nivel principiante en sus tres módulos ustedes van a haber cursado una duración total de 120 horas clases y cuando tengan esos tres módulos ustedes pueden pasar al nivel pre intermedio módulo 1 pre intermedio módulo 2 pre intermedio módulo 3 al final pues son otros tres meses tres módulos con otra duración de 120 horas de clase como tal luego vamos avanzando al nivel intermedio y funciona de la misma manera que hemos explicado los dos niveles anteriores son tres meses o tres módulos y tiene una duración total de 120 horas clases el nivel pre avanzado funciona de la misma manera son tres meses equivalente a tres módulos con una duración total de 120 horas clases y para ir finalizando pues con la estructura tenemos el nivel avanzado con otros tres meses tres módulos total de horas 120 cuando ustedes hayan finalizado los 15 meses equivalente a 15 módulos habrán cursado 600 horas clases ahora esto es una estructura global del programa de cómo es que está estructurado verdad pero vamos a enfocarnos en que el programa es modular si ustedes se van a inscribir por cada módulo se tiene que hacer un proceso de inscripción en este caso para ser específico por ser un curso cerrado va dirigido para una empresa para un grupo específico de personas las personas encargadas de capacitaciones recursos humanos se encargan de realizar este tipo de gestión verdad facilitando a ustedes el hecho de que sólo estén al pendiente de las notificaciones formales de inicio de clase y poder dar la continuidad entonces por cada módulo que se va a ir cursando va a tener que hacerse un proceso de inscripción similar al que completaron para poder estar en este programa como tal verdad entonces la inscripción es modular quiere decir de que por cada módulo se van a inscribir mensualmente más o menos verdad ahora nosotros nos caracterizamos por dar las capacitaciones continuas es decir se finaliza un viernes de esta semana un jueves por ejemplo en su caso y ustedes están iniciando el lunes de la próxima semana a modo de no dejar espacio y que la capacitación se logre desarrollar estimado en este tiempo estimado verdad que sería 15 meses un año un año tres meses entonces eso es lo que dura la capacitación en total no sé si hasta el momento alguien tiene alguna duda o consulta vamos a abrir un espacio para resolver unas dos dos preguntas dos tres consultas lo que creo que vamos a continuar entonces y es lo que les comentaba hace un momento cada programa o cada módulo tiene una duración de 40 horas clases ahora cómo funciona el programa como tal esto está estructurado de la siguiente manera ustedes tienen que conectarse a las clases establecidas en los horarios por ejemplo tiene una duración de cuatro semanas que en este caso sería el lunes a jueves en su caso tengo entendido que es en el horario de una de la tarde a dos de la tarde pero acá pues es una presentación que ya estaba hecha verdad tenemos el ejemplo de los horarios que tenemos por la noche entonces ustedes se conectan de lunes a jueves en el horario de una de la tarde a dos por cuatro semanas si de lunes a jueves tienen el día libre para poder avanzar en el desarrollo de actividades ejercicios que están establecidas dentro de la plataforma ahora estas 40 horas clases que tiene el programa se dividen de la siguiente manera 16 horas clases son de videoconferencias en este horario establecido si durante cuatro semanas y el resto de horas se desarrolla el contenido dentro de la plataforma a modo de complementar 24 horas 24 horas de plataforma 16 horas de videoconferencia durante cuatro semanas de lunes a jueves de una de la tarde a dos y ahí se sale sale la duración del programa como tal del módulo específico en el que están cursando vamos a pasar a esta parte que es bien importante y es con respecto a la recepción de los enlaces yo me imagino que al final al finalizar la reunión o el transcurso de la tarde les estaría llegando a través del correo electrónico que ustedes han proporcionado a inglés corporativo puede ser de la empresa o el correo personal ahí va a depender el que ustedes brindaron en una fichita de datos les va a llegar un correo electrónico con la notificación formal de inicio de clases en donde van a tener todos los links los enlaces para que ustedes puedan entrar a las sesiones que ya están programadas van a ver cómo activar la plataforma de inglés corporativo van a tener el enlace directo para entrar a la plataforma son datos generales y específicos del curso como tal en donde el encabezado de ese mensajito que les va a llegar menciona que por este medio enviamos el enlace para videoconferencia de su grupo el cual inicia, esto es un ejemplo, lunes 17 de mayo por favor confirmar de recibido este mensaje luego de eso se les comparte el enlace para que ustedes se registren y queden registrados en cada una de las reuniones que ya está programada ustedes dan clic a ese enlace y ustedes ponen su nombre completo correo electrónico y ya van a quedar registrados para las sesiones que están programadas luego de eso se les comparte el Meeting ID que es este código que está acá y la contraseña que se les va a compartir a través de ese correo electrónico que les va a llegar con estos accesos ustedes estarían ingresando a la clase como tal el enlace que recibieron para la videoconferencia que tenemos en este momento queda inválido prácticamente, o sea ya no lo van a poder utilizar porque esto está funcionando solo para la conferencia entonces eliminen ese correo, se deshacen del no les va a servir pero con este que les va a llegar ahora por la tarde, tarde noche más o menos con el que se van a estar conectando a diario con estos enlaces, con este Meeting ID y la contraseña luego de eso aparece acá cómo activar tu usuario en plataformas de aprendizaje y aparece un enlace, es como un tutorial para que ustedes habiliten su cuenta que nosotros ya le hemos creado a través del correo electrónico que usted nos proporcionó y con una contraseña genérica que es 12345 acá por aquí hay una nota que dice ingresar con su correo el que brindó a la institución de inglés corporativo a ingresar la contraseña genérica luego de eso aparece el enlace de la plataforma en donde los va a redirigir directamente a la app que nosotros tenemos a la página web en donde van a tener que hacer la activación de su cuenta vamos a ver ese paso en unos minutos luego de eso el horario de videoconferencia este es un ejemplo, bueno en este caso si coincide el lunes a jueves de una de la tarde a dos de la tarde especifique el módulo o el nivel en el que están participando que sería inglés principiante módulo 1 luego aparece un código de grupo y luego aparece el grupo de whatsapp el grupo de whatsapp es exclusivo para compartir contenido que sea de uso académico y que sean temas relacionados a lo que se está abordando en clase nosotros no agregamos a nadie ustedes reciben el enlace para que ustedes se incorporen al grupo como tal ¿verdad? claro ahí van a haber personas del área administrativa de inglés corporativo que van a estar para poderles apoyar a dudas, consultas y así mismo al profesor que ustedes van a tener asignado y para que les apoye con cada una de las tareas les comparta enlaces dependiendo del material que vayan a utilizar y luego de eso tenemos una herramienta que es muy importante la lista de reproducción de youtube en esta lista de reproducción de youtube o en este enlace es donde van a estar grabadas cada una de las sesiones que se van a tener a diario durante las clases de lunes a jueves durante cuatro semanas para que ustedes puedan ingresar y si ustedes no prestaron atención en algún contenido, algún paso específico ustedes pueden ver la clase que quedó grabada en el canal de youtube ¿verdad? y luego pues hay otro link que son pasos a seguir pero eso ya entra como más a detalle otra página adicional ¿verdad? entonces les va a llegar esta información por favor acá es importante que ustedes confirmen de recibido ¿sí? cuando ustedes confirman de recibido para nosotros es bastante fácil identificar que ya tienen todos los accesos ¿sí? y nos facilita el hecho de de que nosotros sepamos de que tiene todo en orden entonces por eso nosotros mencionamos siempre que de favor confirmen ¿verdad? que confirmen de recibido entonces acá menciona eso también por acá por favor confirmar de recibido cuando les llegue esa información nosotros asumimos de que ya lo tienen muchas veces los correos se van a spam no llegan entonces si ustedes no nos mencionan nada nosotros no sabemos ahora esta información también les llega a través de un mensaje directo por medio de whatsapp en donde van a estar estos mismos enlaces pero de una manera como más directa es decir si no les llegó por correo les va a llegar por whatsapp ahora si no les llegó por ninguno de los dos lados entonces en ese momento ustedes lo comunican a su coordinador que está coordinando la capacitación o ingresan algún número de la notificación por ejemplo que les ha llegado en la conferencia y hacen la consulta para que les den soporte técnico vamos a ver un ejemplo en este momento de cómo es bueno de hecho es el enlace que les va a llegar déjenme ver es este no sé si logran ver ahí está cambio un poquito por esos iconos pero al final es la misma estructura prácticamente lo que les estaba presentando tenemos acá donde se les hace la invitación que a partir de este día de lunes 31 de enero estará activo para que se termine este curso ok acá por favor confirmar de recibir este mensaje aquí les compartimos el enlace y es lo que les comentaba ustedes tocan eso y se registran acá simple ustedes ponen el nombre completo la dirección de correo confirman su correo y se registran automáticamente se registran ustedes ya quedan en el listado de que se están inscribiendo a cada una de las conferencias luego con el meeting ID ingresan y la contraseña que les hemos brindado luego de eso se les comparte el video de cómo hacer la activación de tu usuario vamos a ver ese video en este momento prestamos un poquito de atención y luego vamos a abrir un espacio para responder dudas o consultas ok gracias Gracias. Ok, entonces vamos a recapitular o explicar un poquito el proceso de cómo hacer la activación de cuenta. Primero tienen que ingresar a través del link que les va a llegar en la notificación que yo les comentaba, que sería online.inglescorporativo.net. Sería el primer paso. Luego de que ustedes hayan ingresado, los va a redirigir a la plataforma de inglés corporativo, que sería esta, que están viendo en pantalla y tienen que apretar acá en este botoncito, entrar o ingresar ahora y les va a desplegar una pestaña que sería esta. Ustedes van a ingresar con el correo que han brindado inglés corporativo, no el correo con el que tienen alguna red social ni otro correo que no hayan brindado. Es con el correo que especificaron con el cual se le iba a dar el acceso. Entonces ustedes ponen el correo y la contraseña genérica, que en este caso sería 12345. Luego de eso nos va a aparecer un mensajito en donde menciona que se ha enviado un link de activación al correo electrónico y ahí especifica de nuevo el correo. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es irse a la bandeja de entrada del correo electrónico que han proporcionado. En este caso estamos viendo el ejemplo que era Gmail y tenemos que identificar que llegue este correo. Normalmente llega como online o aparece otro, otro tipo de dominio. Entonces ustedes identifican acción requerida de activar tu cuenta de inglés corporativo. Entonces ingresan a ese correo. Cuando ya hayan abierto ese correo, aparece ese botoncito azul de activar tu cuenta y le dan clic ahí. De nuevo los va a redirigir a la plataforma de inglés corporativo y ahora sí ponen de nuevo su correo. De nuevo la contraseña 12345 y pueden ingresar a la plataforma como tal. Una vez ingresen, les va a aparecer esto que están viendo ahorita en pantalla. Esta es la plataforma. Ahora esta cuenta que están viendo es de administración, entonces hay cursos, diferentes cursos, ¿verdad? Pero en su caso les va a aparecer este inglés principiante módulo 1. Ahora, si les logra, los deja entrar a la plataforma y no les aparece inglés principiante 1 y le dice a uno no se le ha asignado curso. Entonces espérese, posiblemente no se ha dado acceso, aunque yo, yo creería de que este mismo día, al momento de que le llegue la notificación formal por medio de correo electrónico de inicio de clases, les va a dejar también el acceso, es decir, cuando ustedes hagan la activación, automáticamente les tiene que aparecer el curso como tal, ¿verdad? Que sería inglés principiante módulo 1. Con respecto a esto que acabamos de ver, no sé si alguien tiene alguna duda en específica para poderla resolver en este momento. Buenas tardes, mi nombre es Vita Velasquez, solo una duda. ¿Quién será la persona, el nombre de la persona con quien nos vamos a apoyar, dudas y todo lo demás? Ok, dentro del grupo de WhatsApp, cuando ustedes entren, ese grupo es específicamente para eso, para solventar dudas, consultas de personal administrativo. Entonces ustedes ponen, necesito ayuda para activar mi cuenta. Entonces alguien de soporte técnico encargado, ¿verdad? Del programa como tal que está en el grupo de WhatsApp, le estaría resolviendo directamente. Y usted lo va a poder identificar porque tenemos la foto, ¿verdad? De inglés corporativo. Entonces ahí usted va a ver quién es de soporte y puede dirigirse directamente a ellos. O en el caso, pues la persona que ha estado en contacto con ustedes. Entonces tengo entendido de que es Jonathan Guzmán o alguien más que le ha estado apoyando, ¿verdad? Con todo este proceso. Ok, ok. Bueno, ya quizás en el camino vamos a ir entendiéndolo un poco. Porque entendí que a diferencia de otros cursos, hay una persona en específica que es a la que uno pues se comunica. Pero en ese sentido me imagino que como un call center, uno pone el mensaje en el WhatsApp y alguien tiene que responder. Sí, alguien le va a responder, claro. Alguien le responde. No específicamente me refería porque tenemos diferentes programas, coordinaciones. Es decir, en este programa tenemos al coordinador del programa que es Jonathan Guzmán. Entonces ustedes le escriben a él y él pues asigna que a alguien más le ayude y que son personas de soporte técnico, ¿verdad? Entonces estas personas también están en el grupo de WhatsApp. De ambas formas se puede resolver escribiendo al grupo de WhatsApp o con Jonathan o la persona que les estuvo apoyando con todo el proceso, por ejemplo. Oh, ok. Ok, gracias. ¿Preguntas? Ok, vamos a continuar entonces con la presentación. Bueno, estábamos acá en la notificación de enlaces. Entonces acá les va a llegar ese mensajito de cómo activar tu usuario en la plataforma de inglés corporativo. Ahí pueden ver el video de ustedes también. Se les comparte acá el enlace directo para la plataforma de inglés corporativo que los redirige a esta prácticamente. Luego lo que les comentaba, especifica el horario en el cual se van a estar conectando durante, durante el horario establecido que es lunes a jueves de una de las tardes a dos. Especifica el nivel principiante módulo uno y en su caso sería el código de grupo. Este código de grupo es para controles administrativos, controles internos y para identificación suya específicamente. Por ejemplo, se preguntarán qué significan esos números y letras. Bueno, les explico principiante uno o P1 es el equivalente al, al, al módulo principiante uno. Luego cero uno es el número de grupo, es decir, ustedes son el grupo número uno del nivel principiante uno. Acá dice uno a dos del horario de una a dos de la tarde PM. Y acá tenemos cero uno que sería enero de 2022 porque es la fecha que se procesa la inscripción, uno o la fecha que inicie el curso como tal. Entonces este código puede significar algo, ¿verdad? Como les comento, es para controles internos administrativos. Y luego ustedes cuando tocan el clic de, le dan clic ahí al link de, de WhatsApp, les aparece este mensajito, unirme al chat. Y ustedes automáticamente se unen al chat y estarían dentro ya del grupo. Y ahí van a encontrar a las personas de soporte técnico, a su profesor. Y luego se les comparte el link de la playlist de YouTube. En este caso, pues no hay videos todavía porque no han iniciado el curso, ¿verdad? Pero aquí aparece de nuevo con su código. Aquí pueden ver. Entonces este código es para identificar muchas cosas, incluyendo la playlist de YouTube. Y aquí van a encontrar cada una de las sesiones que ya están programadas. Luego de eso hay una importante pasos a seguir. Es como, como información adicional de lo que ustedes deben de, de realizar. Pues creo que no es necesario leerlo porque es como activar tu usuario. De nuevo, como activar tu cuenta. O sea, son cosas que acabamos de ver hace un momento. Igual eso les va a llegar a ustedes para que lo puedan ver. Entonces, cuando les llegue, por favor, este mensaje, confirmen de recibida. Ya sea por correo o cuando les llegue por medio de WhatsApp, ustedes nos confirman. Continuando con la presentación inicial. Entraríamos a políticas de asistencia y luego vamos a la parte de normas de convivencia. Se solicita, por favor, que se cumpla el porcentaje de asistencia equivalente a un 80%. Ya sea en conexiones a través de Zoom. Asimismo, como en avance y desarrollo dentro de la plataforma de aprendizaje. Vamos a ver de nuevo la plataforma más adelante para explicarle cómo se van desarrollando los ejercicios. Luego se debe de cumplir la asistencia en los horarios establecidos. En su caso, de una de la tarde a dos de la tarde, de lunes a jueves. Se menciona tener cámara encendida para los que tienen cámara y pueden encenderla. Háganlo. Los que no tienen, pues ya es un acuerdo que se tiene entre los que están coordinando el grupo y nosotros, ¿verdad? Entonces no habría problema. Pero los que sí tienen, enciéndanla. Y luego, pues, la duración exacta del tiempo que ustedes deben de estar conectados es de una hora, de equivalente a 60 minutos. Luego, es importante trabajar los ejercicios en plataforma y, pues, pueden aclarar dudas o consultas directamente con el profesor a través del grupo de WhatsApp. Como normas de convivencia, se solicita, por favor, de que siempre tengan el botón silencio o mute activado para no incomodar, ¿verdad? A la hora de que el profesor esté impartiendo la clase o a menos que sea una actividad. Luego, se solicita, por favor, el nombre completo. Se nos han dado casos de que hay personas que se nombran Samsung Galaxy J5, por ejemplo. Entonces, es incómodo para el profesor estar adivinando el nombre de la persona y llamarle por Samsung Galaxy J5, por ejemplo. Entonces, poner el nombre completo y, de nuevo, lo de la cámara encendida que les comentaba. Si se puede, háganlo. Si no, pues, tampoco es obligación, pero, pero sí por cuestión de normas de convivencia, ¿verdad? Luego, la participación activa es importante y pueden utilizar, pues, el uso de chats, ya sea por medio de WhatsApp o a través del chat de Zoom. Luego, entramos a la parte de tareas y evaluaciones y luego de esto vamos a entrar a la plataforma de nuevo para que ustedes puedan ver cómo es que se va desarrollando el contenido como tal. Les, les comento, pues, siempre, ¿verdad? Que es necesario obtener el 80% de promedio en tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase. Ahora, les comentaba, Linis, es una plataforma digital estabilizada las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en el cual ustedes pueden adelantar contenido. Si ustedes tienen tiempo libre, por ejemplo, un sábado, un domingo, para avanzar en el desarrollo de los ejercicios, lo pueden hacer. Y no es necesario que tengan que esperar al profesor para ir una clase, un ejercicio. No, ustedes tienen que avanzar conforme a lo que se les explica acá en este, en el siguiente punto, que sería, todas las tareas y los temas ya cubiertos tienen que estar completos antes de cada viernes a la medianoche, ya que posiblemente pueda ser auditado el grupo y también, pues, tenemos que enviar registros semanalmente de cómo va el avance, ¿verdad? Y también tenemos por acá una fecha límite para ir avanzando con las pruebas de mediados de curso que se tienen y luego, pues, el material de apoyo que será compartido a criterio del profesor en formato digital. No se les obliga a que ustedes impriman algún folleto, algún manual, porque todo se manda en digital, ¿verdad? Ahora, si ustedes lo quieren hacer, lo hacen, pero también depende de lo que el profesor les, les comparta, ¿verdad? Ahora, siempre en la parte de tareas y evaluaciones vamos a profundizar un poquito la parte de la plataforma. Una vez ustedes entren a la plataforma, tengan el acceso a inglés principiante módulo 1. Nada más tienen que dar acá en esta parte donde dice ver curso. Esperamos un rato mientras carga y ya le aparece prácticamente el panel de control de la aplicación como tal. En este caso a mí me aparece como instructor porque tengo acceso a administrativo, ¿verdad? En su caso van a tener acceso a curso, progreso, fechas y acá está discusión. En esta parte de acá arriba ustedes pueden entrar a la parte de configuración, panel de control, perfil, cuenta y cerrar sesión. Ahora, no se recomienda que cambien contraseña, dejen la misma. La verdad que es por uso para, es uso administrativo. En cualquier momento alguien necesita ayuda, nosotros con todo gusto podemos apoyarle, ¿verdad? Para identificar qué ejercicio específico es el que tiene problemas, ¿verdad? Ahora, dentro de la parte de curso nos vamos a enfocar ahorita y tenemos la sección 1, sección 2, sección número 3, 4 y 5. Estas 5 secciones se trabajan durante el desarrollo de las clases como tal. Vamos a regresar a la presentación y les voy a explicar acá. Por ejemplo, en la semana 1 nosotros pedimos que se desarrolle la sección 1 y 2. En la semana 2 nosotros solicitamos de que se avance en la sección 3 y el meter que es como un laboratorio, se puede decir un parcial, ¿verdad? y luego en la semana 3 se trabaja la sección 4 y en la semana 4 se trabaja la sección número 5 y el examen final. A modo de que se cubran en las 4 semanas las 5 secciones del programa como tal. Entonces, a esto es lo que se refiere cuando vemos acá en la plataforma de inglés corporativo la sección 1, 2, 3, 4 y 5. Iniciaríamos en la sección 1 y simplemente entramos o desplegamos acá esta flechita y iniciamos aquí con el primer tema que sería equivalente a la primera clase por ejemplo, ¿verdad? Este sería el tema que es presentaciones. Si, ustedes empiezan con la primera clase que sería el lunes 31 y acompañado de eso pues hay contenido. Ustedes van a llevar la clase del profesor y en simultáneo van a poder ver videos. ahora estamos viendo acá el video y en esta parte aparece como la traducción, ¿verdad? Ahora conforme ustedes vayan pasando los niveles y la traducción va a ir desapareciendo, va a ser mínima cada vez, ¿verdad? Ahora en base a este video o a este contenido que es el ejercicio o el video 1.1 se va a basar la clase que se va a iniciar el día lunes, la presentación, hello, my name is, todo eso, ¿verdad? Entonces empezarían con este tema. Ahora acompañado de ese tema como tal está la lección o el objetivo de esa primera clase y también hay acá. Empieza la primera actividad o la primera tarea en donde en relación a la primera clase o el primer segundo video que se ha estado viendo. Entonces ustedes van contestando por acá ustedes responden y envían su respuesta. Si aparece en verde acá el chiquecito verde es porque lo hicieron bien y cada pregunta o cada ejercicio tiene una ponderación en este caso 25 puntos. Por ejemplo si ustedes ponen acá aparece en rojo una crucita eso obviamente significa que está malo entonces tenemos que corregir y hasta que nos dé el resultado damos a enviar. Una vez enviamos nos manda al siguiente ejercicio que sería el alfabeto. Vemos de nuevo el video. Gracias. Y continuemos con el segundo video perdón sería el tercer video y luego de eso pues hay un knowledge chat que es una evaluación en base a lo que estábamos viendo conversaciones todo eso aquí es un video entonces ustedes van contestando. Ahora la plataforma es bastante interactiva porque si ustedes se equivocan deja de que puedan corregir y al final ustedes pueden ir viendo el progreso en tiempo real de los ejercicios que se estaban desarrollando entonces la sección 1 es equivalente a todo esto que está acá a todo esto ahora para pasar a la sección 2 regresamos y tocamos la sección 2 y entonces ya entramos a la sección 2 que esta es la primera y la segunda sección se tienen que ver entre la primera semana más o menos y aquí tenemos ya los ejercicios y los videos de la sección 2 más la clase que va a hacer en tiempo real con su profesor entonces las clases son sincrónicas se van a hacer de lunes a jueves durante 4 semanas pero la plataforma es asincrónica que quiere decir esto de que queda habilitada las 24 horas del día los 7 días de la semana ustedes al momento de que están desarrollando la clase bien pueden hacer algún ejercicio en específico pero pueden también ir adelantando el contenido después que terminar la clase ustedes si pueden se quedan pueden hacerlo el sábado por la tarde cuando ustedes puedan pueden ir adelantando el contenido y así sucesivamente se va desarrollando las secciones como tal ahora pasando a la sección 3 encontramos acá este examen de mediado de curso en donde tiene una ponderación bastante alta ¿verdad? entonces cuando ustedes hagan este examen y el examen final da un porcentaje para que ustedes pasen con el 80 o preferiblemente pues el 100% ¿verdad? ahora ¿cómo identifico mi avance mi progreso del desarrollo de contenido en la plataforma? fácil acá aparece progreso y ustedes se van a la parte de progreso y en este caso se fijaron el pequeño ejercicio que hicimos solo respondimos esas preguntas y ya nos dio puntaje de un 25% sobre 100% ¿verdad? entonces ese 25% del ejercicio que hicimos es este equivalente en rojito ahora cuando esto rojo esté acá en el porcentaje del 80 100% ustedes ya terminaron la sección número 1 pueden ir pasando a la sección número 2 y aquí se va completando una gráfica de barras ¿verdad? el promedio lo va dando automáticamente ustedes vayan desarrollando contenido en base a las secciones aquí tenemos el examen de mediados de curso que tiene un porcentaje bastante alto y el examen final en total pues del porcentaje que ustedes obtuvieron en la sumatoria de cada una de las secciones más el examen final y el examen de mediados de curso entonces aquí ustedes van a ir revisando prácticamente el porcentaje que ustedes lleven ahora cuando la plataforma esté acá en un en un 80 100% pues ustedes van a tener el derecho al diploma ¿verdad? que sería vamos a ver acá su acreditación esto es con fines ilustrativos ¿verdad? pero obtienen su diploma en el formato digital que nosotros se lo proporcionamos directamente acá desde la plataforma una vez ustedes tengan acá al 100% se habilita acá una opción donde dice ver diploma o descargar el diploma y ustedes lo obtienen lo descargan y lo pueden ir guardando ahora esto es la plataforma ¿verdad? las clases pues están diseñadas con la idea de complementar el contenido que ustedes estén viendo en la plataforma pues el profesor les apoya con respecto a ese contenido no sé si hay preguntas por el momento alguien tiene alguna duda en mi parte no creo que todo está claro si tiene una duda disculpe fíjese que en el video que estaba dentro de la sección no se escuchaba yo sí escuchaba no sé si todos tuvieron el problema lo que pasa es que no se escuchaba no se escuchaba lo que en la plataforma cuando usted va a proyectar tiene que ponerle en zoom para que escuchemos los demás ah pero está automático porque en youtube si escucharon el video ¿verdad? no no ninguno es que en zoom así funciona sí yo lo he usado varias veces déjame ver vamos a hacer una prueba ah cierto tiene razón esta parte de acá sí es cierto es cierto tiene razón tiene razón ok bueno pero no era tan importante con respecto al audio ¿verdad? pero se logra al menos entender ¿verdad? cuál era la idea exacto ok y ya cuando ustedes pues tengan acceso a eso si tiene tiene audio y todo ¿verdad? igual el video de la plataforma solo es un fondo nada más no no hay más nada que ir viendo lo que se está haciendo entonces la verdad que el programa es bastante bueno no es complicado la verdad es bastante amigable no hay no hay de dónde perderse todo y cuando se lea ¿verdad? detenidamente la información que nosotros les estamos compartiendo es un programa bastante bueno bastante educativo bastante completo ¿verdad? como cualquier cosa en la vida pues de ponerle ganas si yo entiendo de que están en su jornada laboral y van a abrir un espacio para para dedicarle tiempo ¿verdad? a un idioma entonces eso eso habla muy bien ¿verdad? así que felicidades gracias por estar participando acá con nosotros un programa bastante bueno tienen el apoyo por parte de todo el personal de inglés corporativo ¿verdad? y pues de mi parte creería que eso sería todo a excepción pues si hay dudas consultas también tenemos por acá Jonathan no sé si tiene algunas palabras para poder apoyar la conferencia hola buenas tardes tal como mencionaba mi compañero es un honor tenerlos nosotros vamos a estar pendientes de poderles ayudar una compañera mi compañera Nicole quien está prácticamente a cargo de ustedes ella les ha estado dando seguimiento en esta tarde se les va a notificar por medio de WhatsApp todos los enlaces y al igual se les va a notificar se les va a dar acceso a la plataforma se les va a notificar todo directamente desde el número de mi compañera que se les notificó la videoconferencia informativa e igual cualquier duda o consulta nosotros vamos a estar para servirles excelente gracias Jonathan entonces creería que queda corta la reunión para resolver algunas dudas algunas consultas pero en el transcurso del desarrollo de las clases como tal pues se van a tratar de ir solventando verdad entonces gracias por haberse tomado el tiempo de estar en la en la conferencia espero verlos pues muy pronto de cualquier cosa vamos a estar en contacto muchas gracias a ustedes dos Jimmy y Jonathan en nombre de la compañía pues vamos a estar todos atentos por darle continuidad al programa aquí nos vamos a apoyar como equipo de trabajo y para que todos estemos en sintonía y el lunes empezar a primera hora la clase claro gracias Carlos por sus palabras un gusto buenas tardes a todos buenas tardes gracias gracias buenas tardes gracias